Hola. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo se cambia de tamaño y color el teclado de Windows 11. Clic en la barra de tareas, pero con el botón derecho. O pulsación larga si estás con las funciones táctiles. Clic en Configuración de la barra de tareas. Activa el teclado táctil, en el caso de que no lo tuvieras activado. Clic sobre el teclado de la barra de herramientas. Clic en Configuración, la rueda dentada. Ya tenemos tema y cambio de tamaño. Elegimos tamaño al gusto con el deslizador. Y más abajo podemos cambiar el color del teclado. Todavía más abajo, más opciones. Como la de el tamaño de los caracteres, o si queremos resaltar las teclas. Hasta aquí, por hoy. Ya iremos desgranando más opciones sobre el teclado. Un saludo y hasta pronto.